Aquí vengo desde Napa Valley, California, Estados Unidos. Ah, qué bueno. Vivo allá hace como 15 años Estados Unidos. Es una hora que tengo yo acá, un cariñón del Maule. Maravilloso, maravilloso. Cuéntame, ¿qué significa trabajar aquí en esta bodega? Inspira mucho respeto, las familias burandeses trascendentes en Chile. Sí, sin duda. Trabajan ahora en pequeños volúmenes, sacando lo mejor de todos los lugares. Casa Lanca y Maule, así que feliz de estar acá, representándonos. No, gracias por estar acá y no sabes las emociones que significan venir hace tres años a nuestro país. ¿En serio? Y encontrarme con toda esta bodega que yo no conocía. Realmente sé que Agustín Uneus es una persona que yo quiero mucho, que tiene tienteza allá. Vendió hace poco Miramonte, que está aquí cerca. Pero no conocía este viñedo y realmente es muy lindo todo lo que tiene acá. Oye, ¿te gustaría conocer un vino también? Sí, los que tiene, los que tiene, sí, se los puedo probar el cartado, ¿no? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Si vino a Chile y no prueba vino, ¿a qué vino? Mira, mira, mira. Mira. Esto es Pinotelli. ¿Ya? Porque es 21. Pinotelli y Muscatelli. Esto lo voy a promover a través de Napavali TV, el canal 28 Kavali que yo trabajo y además de la parte de la social media. Así quiero que nos vemos allá. De todas maneras, allá tienes un amigo cuando quieras, te voy a dejar mi teléfono americano. Y cuando quieras, ahí te hago un paseo por todos los viñedos allá. ¿Te gustaría conocer esa zona que hasta ahora es solo por libros? Sí, hay unos, bueno, te muestro el viñedo de Mondoy, Roberto Mondoy, Norbert Mondoy. Te puedo mostrar ahí Charles Crull, la bodega de... que me gusta mucho. Hay muchas que son interesantes, pero por ejemplo el castelo de Amorosa es bien interesante. Es un castillo que hay en Calistona. Te voy a contar, don Pablo, antes de plantar en Casablanca, fue a California. Hay muchas similitudes entre la cordillera y la costa chilena, con las zonas costeras de California. Hay muchas similitudes, muchas. Vamos a hablar de Carneiro, de Sonoma, de las neblinas. Oye, te manejáis, compadre, ¿eh? Sí, 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 te manejáis. Las neblinas están allá en Casablanca también, así que don Pablo, de vuelta allá, se dio cuenta de que en Casablanca particularmente se podían producir excelentes vinos y su instrucción no falló. Hoy en día este es el primer valle del clima frío de Chile y hace que este país sea más diverso en términos de lo que producimos. Sí, no, no, increíble. ¿Cuál es su principal cepa? ¿Cuál es la que ustedes producen de todo? Nosotros producimos agua, principalmente cariñán. Ya, el cariñán que me estaba hablando, ¿sí? Tenemos nuestra vitrina y todos los tiempos que tenemos, por ejemplo, tenemos al menos un 10% de un cariñán. ¿Ya? Nosotros ahí tenemos un cirayán, que es cirayán, un cariñán del Maule. Perfecto. Abajo de esa botella tenemos un cariñán del 2014. Ajá. Como ves, es una parte importante de lo que hacemos y tiene que ver con la identidad del Maule y con el origen de los murandés que comenzaron a hacer sus vinos en esa región. Ajá. Aquí hay una oferta, recariñándose, Luquita. Así que quieren llevarse una promoción. Perfecto. ¿Promemos el verde? Claro. Y salud. 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 No saben la emoción, chiquillos, que están aquí, de verdad. Después de tres años. Mira el color que tiene, que maravilloso. Vino ligero. Vino ligero. Fresco, elegante. Exactamente, elegante. Salud, porque llegó el verano. Salud, salud. Estamos en el cielo diciendo. Aquí yo siempre digo, Norteamérica, Sudamérica. Mira, increíble el aroma que tiene. Increíble. Ahí uno encuentra todos los aromas al toque cuando uno lo mueve, el albino. Wow, exacto, las notas de durando. Maravillosa. Se siente la manzana verde. A ver, la degustación. Se pasó. Tiene un finish increíble. Wow, buenísimo. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en el corazón del aire de Casablanca. ¿Cómo la gente de ayer? Santiago y Valparaíso. Exacto, exacto. Estamos a 50 kilómetros. Antes de lo basque. Santiago y 40 kilómetros de Valparaíso. Exacto. 22 kilómetros de la costa, más o menos, parte de la ruta 68. Es un acceso bastante fácil y pueden llegar fácilmente. Bodega Red. ¿Qué día está abierto? Está abierto todos los días, excepción del domingo. ¿Ya? Comenzamos a recibir visitas a partir de las 10 de la mañana. Ajá. Tenemos consultaciones. ¿Hay que hacer reservaciones o...? Idealmente, sobre todo ahora en el verano. Ajá. O nos pueden buscar en Instagram también, como Bodega Red. Bodega Red. Bueno, muy bien. Aguilera, por acá. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y nos vemos aquí en Bodega Red. Hasta la próxima. Lo espero. A ver.